¡Brimstone! ¡Sigues siendo un perro viejo! ¡Aún ladras y muerdes! ¡Si te rompes la cadera, yo te cubro! Oh, cierto, humista. ¿Qué? Eh, Brimstone, es un vendehumos. Sí. ¿Dónde vamos es la cuestión? Ah, go perro. Che, Julián, what the fuck? ¿Qué carajo? Yo todavía estoy con la pantalla de carga. Tu mano, bolio, estás como rezando. ¿What? ¿Qué? Sacame una foto, yo estoy con la pantalla de carga todavía. No pasa nada, cuando veas este video lo vas a ver. Uh, shit, cabrón. No pasa nada. No pasa nada. ¿No? No pasa nada. Juntos. Bueno, Stray estoy en el pop de Kayon. Pero en Kayon. Y en la Forensic. Ya esta la vista. Un enemigo sigue en pie. Quedan 30 segundos. NOOOOOO! dios hice todo lo que pude para que luchar dios no me creo me quedé sin balas en todas viste cuántas pistolas me agarré literalmente todas las de alrededor las agarré excepto la mía que tenía todas llenas